Escucha bien, chimichurri, piña habanero, no vas a querer otra cosa a partir de hoy. Tatemamos piña, el labrepetacas y pimiento rojo. Mientras pica perejil, cebolla morada, cilantro, al ajo, quítale esto para que no lo andes repitiendo. Cuando estén listos la piña, el habanero, al pimiento le quitamos la piel y también le toca. Cuando ya traigas todo repicado y chiquito me lo pasas en un frasco junto con ralladura y jugo de limón. Pimienta negra, sal, vinagre de vino tinto y aceite de oliva. Revolvemos y chécate nada más. Unos cortes de lujo de carne seme y te vas pa' atrás. Y ahora, ¿listo para que te metan la enchilada de tu vida? Por algo esta salsa es uno de los mayores tesoros de la península de Yucatán. Nada más que esta sí hay que amarrarla porque está bien brava. De esas que sabes que te van a hacer daño pero está tan sabrosa que no te la puedes dejar de comer. Lo primero que vamos a hacer es darle una buena calentada a nuestro chile. Y también a un dientecito de ajo. Hasta que vayan agarrando color y queden bien tatemados por todos lados. Después machacamos el diente de ajo con sal de grano hasta formar una pasta. Ahora va pa' dentro todo el chile en su molcajete. Le separamos la colita y le damos duro. En cuanto tenga esta consistencia agregamos un chorrito de jugo naranja, jugo de limón y aceite de oliva. Integramos y dependiendo de la consistencia que quieras puedes agregar otro poquito de los jugos. Y ahora sí te prometo que te vas pa' atrás. Te vas a enamorar del chile nacional. Esta salsa de habanero, yagualica y mango ataulfo es un tesoro. Puro ingrediente con denominación de origen mexicana que cuando se juntan te van a volar la cabeza. Aceite de oliva y en cuanto esté caliente metemos todo el chile. Nada más despacito para que no te brinques. Ya sabes, te dejo las cantidades en los comentarios para que no batalles. En cuanto vayas viendo que agarran color, van pa' afuera. Y ahora en ese mismo aceitito que ya está súper perfumado, va para adentro nuestro mango. Tres pimientas gordas y como seis pimientas negras. Igual, en el momento en que agarra color, va todo a la licuadora. Junto con un tercio de taza de agua, un chorrito de vinagre de manzana y sal al gusto. Licuamos y ya quedó. Ahora sí, unas buenas cachetadas sin miedo. Y confía en mí, ahora sí. Cebollitas encurtidas. Un clásico, una delicia y la verdad, muy fáciles de hacer. Ahí te va mi versión, la cual es una favorita y siempre tengo que tenerla en el refrigerador. Corta cebolla murada y chile aduanero. En tu contenedor mide la mitad de agua, un cuarto de vinagre blanco y un cuarto de vinagre de manzana. Ahora todo esto, viértelo en la estufa a fuego medio, junto con una cucharadita de azúcar y una cucharadita de miel. Va para adentro, la abre petacas y ya nada más deja que se disuelva y eche un hervor. En cuanto todo se haya diluido y mezclado bien, va para adentro nuestra fileta cebollada y todo lo que mezclamos en la estufa. Ahora viene lo difícil. Déjalo enfriar por completo y mételo por lo menos una noche en el refrigerador para que agarre bien su sabor. Vas a ver qué delicia, ya sabes, puro entorno. Una mezcla cremosa de chile aduanero y ajo rostizado. Sin duda esto es de lo que los sueños están hechos. Vete guardando esta joya para prepararla en tu próxima carne asada. ¿Salsa o aderezo? Tú me vas a decir. Ponemos a rostizar el abre petacas junto con dos cabezas de ajo, aceite de oliva y sal. Puedes usar menos ajo pero no hay nada más rico que meter la cabeza entera. Obviamente todo sabe mejor en el trocajete así que lo cargamos y si quieres los ingredientes toma una captura de pantalla ahora. Cuando ya tengas esta consistencia agrega vinagre de vino tinto, salsa de soya y crema de leche. Sácala poco a poco para que notes el pique e integra todo perfectamente. Ahora sí, lista para arrancar a su lejos y te prometo que te vas para atrás cuando pruebes. Familia Ambrosia, ¿a poco no es delicioso cuando las salsas te enchilan duro pero te enamoran tanto que no puedes parar? Y justo esto es lo que te va a hacer sentir esta salsita roja de habanero tatemada. Lo único que necesitamos hacer es poner en el fuego jitomate, el abre petacas y un pimiento rojo hasta que queden así de negros como tu conciencia. Después se va todo al vaso de la licuadora jitomate, el chile lo meto al centro, le sacas las semillas al pimiento, un ajo de diente crudo, sal y poquita agua. En cuanto ya tengas todo adentro le damos una buena zangoloteada y te prometo que te vas para atrás. Olvídate ya por completo de las tradicionales cebollitas yucatecas. El chile más rico de este universo es el habanero verde y si opinas lo contrario ven y pruébamelo. Además esta salsa trae un ingrediente poco usual que agarra el sabor como ningún otro. Vamos a meterle 15 habaneros verdes para que te rasques a comezón. Y nuestra invitada especial va a ser una jícama pequeña rayada. Si no la has probado así toma esto como una señal divina para hacerlo. Obviamente no puede faltar nuestra cebolla morada y el cilantro bien picado. Mucho limón y tú me vas a preguntar cuánto, el suficiente para sacar una taza de jugo. Ahora sí, va para adentro la fileta cebollada y le dejamos caer todo el chile sin miramientos. La jícama, el cilantro, jugo de limón, vinagre blanco y un toque de salsa de soya. Sazonamos con sal y esto está listo. Deja reposar un ratito y te prometo que te vas para atrás. Vamos a cocinar. En el video de los chamorros negros me pidieron mucho la salsa de habanero blanco. Y ya sabes, tú me la pides, yo te la enseño. Solo necesitamos estos cuatro ingredientes. Como siempre te recomiendo calentar el chile fuera de tu casa para no tener problemas. Y hazlo con cuidado porque dicen que este chile caliente quema más duro. Primero va para adentro todo el chile y luego todo lo demás. Le das una buena zangoloteada y ve nada más que cremosito queda. Con este chile soplas de lo picoso, pero te aseguro que te va a encantar. Así que pásale y te prometo que te vas para atrás. Hoy el de atrás paga. Para todos los fanáticos del chile aduanero y de arrancar a su lejos, esta es su salsa favorita. Una de habanero con cacahuate que te va a sacar más de una lágrima. Pero ahí vas a estar bien pegado como chivo de año. Primero una calentadita de los cacahuates para que agarren color. Luego otro chorrito de aceite y va para adentro el ajo hasta que quede bien doradito. Cebolla, cambray, pimiento rojo y metemos todo el chile para darle una buena zangoloteada. Así como vayan quedando, los vamos reservando. Al final nada más te van a quedar los abrepetacas y ponemos los jitomates. Va todo para la licuadora, nada más asegúrate como siempre que no se te quede ningún chile adentro de la cazuela. Una buena zangoloteada y nuestra salsa ya está lista. Aquí tú decides dejarla así o ponerle unos cacahuatitos para darle consistencia. Quesadilla para el probete y te prometo que te vas para atrás, pero ten cuidado porque...